¡Buenas noches! Mucho silencio ¡Abre ese grito más que nunca! Muchísimas gracias por estar aquí presentes Porque la noche de hoy Me van a dar la oportunidad de expresar mi sentir A través de cada una De las canciones que van a bailar Que van a escuchar La noche de hoy es una noche llena de sorpresas también porque Voy a estrenar parte de mi material más reciente ¡Dale! ¡Oquenesh! 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 ¡Chichi! Vamos a empezar a bailar con los temas De Paleto estamos totalmente en vivo Tenemos un concierto Totalmente resguardado Por el poder del divino maestro Nadie Tiene derecho De hacer lo contrario A una noche Alegre Bailable Maravillosa Es correcto Bienvenidos Desde la capital del panucho Paleto Y la voz de la cumbia Más de la cumbia Más de la cumbia Más de la cumbia Más de la cumbia Empezamos a bailar señores Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Por esa cara preciosa, de esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, ya me quiero casar Contigo morena de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina Ella me quiero casar Contigo morena de mi alma Ella me quiero casar ¿A se quiere casar? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Lano Pereira! Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Es por eso que te quiero Ya me siento tan dichoso Y me vas a disculpar Por esa cara preciosa Por esa cara preciosa Esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar A ver señora Déjese llevar loña ¡Llevarlo! ¡Llevarlo! ¡Otra vez! ¡Llevarlo! ¡Llevarlo! ¡A lo que vino profesor! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa morena Ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Ella me quiero casar Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Oiga, si quería bailar entonces Tonto, ahora que voy Señor, ya viene lunes Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes Rezacado de la fiesta Uno pa' el día en la rutina Se les hace levantarse Y pidiendo medicina Que perú y que semana Pido remo pa' mi mesa De pesar que viene lunes Ya me duele la cabeza Caramba, caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba, ya viene lunes Ya viene lunes, caramba, ya viene lunes, caramba, caramba Ya viene lunes, caramba, ya viene lunes Si yo fuera presidente El lunes no lo pusiera Una copia del domingo Va a seguir, va a seguir, va a seguir la gozadera Va a seguir la gozadera Me duele la cabecita Me duele la cabecita Me duele la cabecita Se le duele la cabecita Niño, ¿llegó pa' acá? Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes ¡Fuero! ¡Fuero! Caramba, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes Oye, oye, y esto es lo más reciente, se llama La Negra no quiere La Negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Revolotea por aquí, revolotea por allá Ahora que voy La Negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La Negra no quiere, no quiere gozar de estar conmigo Yo sé que tanto la quería, y por otro me dejó Choqué tanto la quería, y por otro me dejó Y choqué todos los días, le daba aquí con Paco Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por allá La Negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La Negra no quiere, no quiere gozar de estar conmigo Yo sé que tanto la quería, y por otro me dejó Yo sé que tanto la quería, y por otro me dejó Y choqué todos los días, le daba aquí con Paco Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por allá A ver, póngase suave, señora Revolotea por allá A ver, póngase suave, no quiere gozar de estar conmigo A ver, póngase suave, no quiere gozar de estar conmigo Con la punta en mano, te voy a dar Con el medio palo, cuando aprenda a respetar Con el palo entero, que conmigo no se juega Y esto es ¡Homerangiel Guzmoliche! ¡La Murcieta! ¡Qué bonito baile, chinga! Hermoso concierto Felicidades a todas las mamitas ¿Cómo están las mamitas? ¿Cómo se? ¿Cómo les trataron mamitas? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien ¿Y dónde están las mamacitas? Sí, porque vinieron las mamitas y las mamacitas Y las requete mamacitas Benditas mujeres La neta, quién sabe que hubiéramos sido los hombres Sin las benditas mujeres Es la neta Bueno Y si fuera lo contrario ¿Qué hubieran hecho? Las mujeres sin nosotros lo somos Hasta acá, a lo mejor la dejamos aquí Bienvenidos al concierto Voy a mostrarles parte de nuestro nuevo material discográfico Es una melodía que estamos promocionando a nivel nacional e internacional Comenta, comenta Nos encantaría saber tu sentir a través de los comentarios Dale, será un placer poder checarte allá en las redes sociales La canción lo más regente de Paleto Ya está en todas las plataformas digitales Se llama La Cumbia Vieja Dice ¡Suéltala! Con el paso del tiempo fácil se va perdiendo Un reno muy sabroso con su sabor a niego La cumbia con cadencia de aquellos viejos tiempos Estamos olvidando, solo quedan recuerdos Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda Cuando empieza vamos a gozar La cumbia vieja, que rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja ¡El grande! ¡Hijo! Ay, por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda Cuando empieza vamos a gozar La cumbia vieja, que rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja ¡Hijo, papá! A ver, carocho, ¿qué trae? ¿Qué trae, carocho? ¡Vale otra vez! Bajitico, bajitico, así, 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 así No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la Enriqueta Que suene la cumbia vieja ¡Hola! ¡Es que yo vuelvo a ir a gritar! ¡Dímelo, dos brazos! ¡Otra vez! Bajitico, bajitico, así, 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 así ¡Profesor pequeño! ¡Mi niño! No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez que muera la cumbia vieja! No lo sé, que se ganan la vida en la vendimia Vendiendo palomitas, chicles, cigarros, bolis, paletas Ganándose la vida honradamente Esta canción es para ellos, grandes empresarios, microempresarios Así se empieza profesores Y nadie tiene derecho de burlarse del trabajo de nadie, ¿es correcto? Esta melodía se la voy a dedicar también a todas las personas que se rieron Que porque vendía yo paletas y se sorprenden ahorita Puta, no es que un paletero Un paletero, pero un paletero con unos sueños increíbles Dale, si se puede profesor, gracias a las paletas Aquí está la orquesta de paletos, fuerte aplauso para mis niños El paletón, el paletín, no hombre, te les digo todos los nombres Esta melodía se llama Mi Canto, la historia de paletos Vengo desde abajo con orgullo, platicar lo que yo era un paletero allá en mi barrio Recorrer las calles con mi perro de paletas Esta forma ganaba la vida diario Pero la vida me ha premiado Yo se me he regalado sin talento Ahora con mi canto yo alegro a mucha gente Y cantando yo me la paso contento Amo lo que hago, esta es mi felicidad Y la cumbia la llevo aquí dentro, mami Este es el capitán del manucho Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila sin parar Aquí está el paleto y los pongo a gozar Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila sin parar Aquí está el paleto y los pongo a gozar Oiga doña Llegó tu paletero mi amor ¿Quién te va a querer su boli? Vengo desde abajo Con mi orgullo Platicar lo que yo Era un paletero Eche en mi barrio Recorrer las calles Con mi perro de paletas De esta forma ganaba la vida diario Pero la vida me la premiaba Y yo siempre regalaba ese talento Ahora con mi canto Yo alegro mucha gente Y cantando yo me la paso contento Amo lo que le hago Quinta tu felicidad Y la cumbia la llevo aquí dentro Mami Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Baila, baila sin parar Aquí están paletos y los pongo a gozar Y yo los pongo a disfrutar Me inspira a verlos bailar Baila, baila sin parar Aquí están paletos y los pongo a gozar ¡Mam, mam, 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 mam Niño, con mi canto yo los pongo a disfrutar Me inspira a verlos bailar Con mi canto baila, baila sin parar Aquí está el paleto y los pongo a gozar Con mi canto yo los pongo a disfrutar Con mi canto me inspira a verlos bailar Baila, baila sin parar Aquí está el paleto y los pongo a gozar Aquí está el paleto y los pongo a ir Y señor, con mi canto yo los pongo a disfrutar Con mi canto me inspira a verlos bailar Con mi canto baila, baila sin parar Aquí está el paleto y los pongo a gozar Con mi canto yo los pongo a disfrutar Con mi canto me inspira a verlos bailar Con mi canto baila, baila sin parar Aquí están paleta y los pongo a gozar Esto va con cariño para todas las Amparos En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esta chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito, tu negrito queridito Amparito, Amparito Yo te creía mujer buena Pero te fuiste para cartagena Amparito, Amparito Te estaba mirando, te estaba esperando Por toda Colombia te estuve buscando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo de hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo de hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito, Amparito Yo te creía mujer buena Pero te fuiste para cartagena Amparito, Amparito Te estaba mirando, te estaba buscando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito, Amparito Ya que se llevaron profesoras eso Ope, ope, señor Amparito 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 Dímelo, dímelo Amparito 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 Dímelo, dímelo Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito Amparito Yo te creía mujer buena Pero te fuiste pa' dar la pena Nena Oiga don Fabián Oiga don Fabián Niño Amparito Amparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito 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 Yo te creía mujer buena Pero te fuiste pa' dar la pena Amparito Amparito Te estaba mirando Te estaba esperando Por toda Colombia Te estuve buscando Porque yo pensaba Que me idolatabas con el corazón Amparito Amparito En grande Que bonitos aplausos Muchas gracias Neta ¿A qué horas tienen permiso de regresar a casa? Digo pregunto porque luego dicen A las 3 de la mañana Un horario muy bueno Buena onda por ustedes Muy bien Muy bien Esa canción se llama La parranda de Fabián Madu dice por favor Suéltala Dice Ya llegó el fin de semana Yo me voy con mis amigos Siempre salgo de parranda Viernes, sábado y domingo Juan se va por las cervezas Luis, por dios los y cigarros Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta No ponte nada No ponte nada No ponte nada Le encanta la parranda No ponte nada No ponte nada No ponte nada Se acaba la cerveza No ponte nada No ponte nada No ponte nada Dios mío Qué vergüenza No ponte nada No ponte nada No ponte nada Dice Para los niños que se duermen Cuando les toca calar A la profesora Si seguimos la parranda Nos vamos a la cantina Siempre termina borracho Y se roba la tropina Juan se va por las cervezas Luis, por dios los y cigarros Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta No ponte nada No ponte nada No ponte nada Le encanta la parranda No ponte nada No ponte nada No ponte nada Se acaba la cerveza No ponte nada No ponte nada No ponte nada Dios mío Qué vergüenza No ponte nada 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 Le encanta la parranda No ponte nada No ponte nada Y hasta más acabas Veracruz El chucho perdió Llegaron los niños Que no ponen nada Que no ponen nada No ponte nada Como Saúl de Moreno No ponte nada Y Luis Acevedo No ponte nada Y la carcajada No ponte nada Y los Melos Méndez No ponte nada José Juan Hernández No ponte nada No ponte nada Fito el de Nativo No ponte nada Caballoloco No ponte nada Profesores El otro cuadro Que no ponte nada Y ese grito Muchachos ¿Cómo estamos? Qué gusto verlos otra vez Tercera vez que nos vemos Segunda vez Ustedes díganos ¿Dónde está la gente? Que no es primera vez que viene acá Más que no disfrutar con nosotros Levante la mano ¿Dónde están? Digo, a lo mejor tenemos premio Yo qué sé, ¿verdad? Eso Miren muchachos Hoy traemos todo Para pasarla de lo mejor Ahí el muchacho anda Con la charolita Ahí con las cervecitas Qué envidia De verdad Qué envidia La que me da Verlos a ustedes ahí Disfrutando de la cervecita Bailando con paleto Gozando Me imagino Me imagino que Que mañana no tienen compromiso ¿Verdad? Que nos podemos quedar Hasta que amanezca Nos vamos a quedar Hasta que amanezca ¿Sí o no? Eso chingado Nos encanta la actitud Nos encanta verlos bailar Disfrutar con nosotros Para toda la raza Para toda la raza Que no nos siguen Facebook Entren por ahí ¿Cuándo nos vamos director? En junio ¿Verdad? Yo creo que en junio Ya tenemos material nuevo Muchachos Espérenlo Comenten por ahí Pidan sus canciones A lo mejor se les hace Que grabamos una De las que les gusta Yo que sé ¿Verdad? Que nos sigan Por las redes sociales Vamos a continuar Con los temas Con la música Adelante maestro Qué guapo se ve hoy De verdad Yo no sé Quien anda vistiendo usted Hasta envíame A verlo así vestido Vengo saliendo Apenas y otra vez Señores Hace muchísimos años Que tenía ganas Esta canción que viene Es una canción Que tiene aproximadamente Como 40 años De haber salido Pero bueno La tomamos prestada Y le hicimos algo Y suena así con paleto Dale Se llama La pirigüija Dice Suéltala La pirigüija Es una chamaca Es una chamaca muy singular Sangre del norte Pero nacida en la capital Viaja seguido para Tijuana Tijuana y para Tijuana y para la paz Y por Sonora también se ha hecho muy popular Viaja seguido para Tijuana y para la paz Y por Sonora y para la paz Y por Sonora también se ha hecho muy popular Salió Canica Salió Canica Salió Canica Es que salió Canica La pirigüija Salió Canica Salió Canica Salió Canica Pero salió Canica Y la pirigüija Caballito Caballito La pirigüija es una chamaca muy singular Sangre del norte Pero nacida en la capital La pirigüija La pirigüija es una chamaca muy singular Sangre del norte Pero nacida en la capital Tiene gerencias por el estado de Nayarit Tiene amores por donde quiera Ella es así Tiene gerencias por el poblado de Canací Tiene amores por donde quiera Ella es así Salió Canica Salió Canica Salió Canica Salió Canica Es que salió Canica La pirigüija Salió Canica Salió Canica Salió Canica Es que salió cañita, sí, la peligüeca ¡Ah, la peligüeca! ¿Y quién será que yo le gustaba la peligüeca? Y que conoce más palo que Tarza ¡Wow! ¡Oh! Bueno, esa dice el chenero, el chenero ¡Dale, monje! ¡Dale, monje! ¡Ahora que vos! ¿Niño? Salió cañita, salió cañita, salió cañita Es que salió cañita, la peligüeca Salió cañita, salió cañita, salió cañita Pero salió cañita, la peligüeca Todo mundo bailando Otra vez mis canciones Así se baila de ese lado Siempre que llega un baile y escucha un ritmo Ay, sonar un buen cumbión Ay, que suene de amor, que suene de infales Que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cadera Para bailar con las manos arriba Y así gozar Junto a un distante Repítame, repítame, repítame el timbal Repítame, la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Eso sí, señor Everybody, everybody Siempre que llego al baile y escucha un ritmo Ay, sonar un buen cumbión Ay, que suene de amor, que suene de infales Que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cadera Para bailar libre toda la noche Y así gozar con toda la nena Niño Repítame, repítame, repítame el timbal Repítame, la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Repítame, la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Repítame, repítame el timbal Repítame, la conga va a sonar Repítame, repítame el timbal 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 Y desde Canacinto, para toda la República Mexicana Se llaman los cocuyos El manto de la noche se dejó venir, ya cubre mi lugar La luna como maca se ha colgado aquí Y alumbra mi cantar Las aves duermen, duermen ya Y los cocuyos tienen mi bar Las aves duermen, duermen ya Y los cocuyos tienen mi bar Las flores me desvisten y albostezar Perfuman mi andar Cambio mi cansancio para en mí pensar Refugio natural Las aves duermen, duermen ya Y los cocuyos tienen mi bar Las aves duermen, duermen ya Y los cocuyos tienen mi bar Cantando, acompañando a mi soledad Anseando llegar Hacia mí, en donde me espera la libertad De amar, de ser, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tú lugar No fuera mi lugar De amar, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tú lugar No fuera mi lugar No fuera mi lugar Cantando, acompañó a mi soledad Anunciando a mi soledad De amar, de ser, de dar en una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar no fuera mi lugar De amar, de ser, de dar en una forma tal Que no es igual si tú no fueras tú y tu lugar no fuera mi lugar De amar, de ser, de dar en una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar no fuera mi lugar Esta es la capital del Manucho ¡La Orquesta! ¡La Orquesta! Esta melodía es una canción que ha estado funcionando muy bien Gracias por su preferencia musical Es una historia del señor Fato Veracruzano Yo es lo más reciente de Paleto Si te la sabes, te invitamos a cantarla Se llama Me hice una promesa a lo más reciente de Paleto Dice Suéltala Mandé a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnude mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin, por fin, por fin, por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peiné a la depresión Volgándole una flor en el hogar al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa de esperar A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa Me hice una promesa Me hice una promesa de esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Premié de luz a la pena Abriendo las cortinas Por un nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por este adiós La canta de ustedes Y me hice una Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Muchísimas gracias Sobre todo gracias por aceptar Nuestro trabajo Si señor Coméntalo ¿A poco le vas a bailar? ¿A poco es mi cabrón bailando? ¿Eh? ¿Si? Ya lo dijo el señor Mi caballito de palo profesor Ni hablar Vamos a complacer Si señor Una cumbia triste La realidad de las cosas Si señor Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Días juveniles Y muy triste recordarnos Sin troco y barrilete Rumbo a la vejez Con vacas están todos mis corrales Cienos Yo era un ganadero De futuro y cierto Mi caballito de palo Recorría el pueblito El revolver de palo Y la onda en el bolsillo Es grande recordar Aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los mejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo mi afán Y tenemos que conformarnos en seguir por esa senda Que va marcando el camino que la vida nos ofrenda O no añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó O no añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó En los tiempos cuando vivías papá El nuevo aquel de chiquito sal de mi huerta Recorqué la sortijita y el piquete lejos Se fue perdiendo en mi recuerdo y solo queda Ese grato recuerdo en el cofre del tiempo Con mis ilusiones juego el barrilete El caballito de palo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Churros quedan llorando su niñez A siempre A su niñez Es grande recordar Aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero Retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los mejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que te la soñaba Si ayer quisimos ser mayores En los tiempos, en los tiempos, en los tiempos Regale su bonito aplauso Como la primera cortinola El cagrejito, un 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 cagrejito ¡Terejilla! ¡Dímelo tocando! 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 A ver, a ver, el cruzano, aplíquese Actitud, profesor, actitud, profesor Que me llame el Junior Deladito, deladito, deladito Deladito como huele el cortejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura en un comparte este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como huele el cortejito Deladito, deladito, deladito Deladito como bailas tú Y de este garacín La voz de la cumbia Mi corazón va a bailar Este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este frío que me está matando Del aguardiente que la hacha muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Este frío que me está cayendo Este frío que me está cayendo Este frío que me está matando De la corriente que la hacha muy poco Ábreme la puerta Mamita mía ya me está cayendo Ábreme la puerta Ábreme la puerta Bendita Que me estoy cojando Que ya no aguanto Yo ya no aguanto Yo ya no aguanto Estoy congelando Ábreme la puerta Ábreme la puerta Aunque tú eres fuerte Garacho Arvin Gutiérrez El sabor de progreso Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que me estoy cojando Ábreme la puerta Bendita Que me estoy cojando Que ya no aguanto Más que aguacero Me estoy congelando Yo ya no aguanto Más que aguacero Esto es cojando Más que aguacero Apretamos el vaso Ábreme la puerta mamita Que yo me estoy mojando Ábreme la puerta bendita Que yo me estoy mojando Que ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Yo ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Siendo sincero Agarrando su pareja, mamá Niño Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Ahí busco A mi negra Chabela Me la llevo pa'l parque Y después a bailar Porque Solo ella me anima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira como mueve la cadera en los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira como mueve la cadera en los pies A los pies Esos coreros Baila con miñera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con miñera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Mírala como se mueve tan suave Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Ahí busco A mi negra Chabela Me la llevo pa'l parque Y después a bailar Porque Solo ella me anima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira como mueve la cadera en los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira como mueve la cadera en los pies Baila con miñera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con miñera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Opa Mírala como se mueve tan suave Mírala como se mueve tan suave Niño Baila con tiñera Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila con tiñera Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila con tiñera Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila con mi niña Chabela compadre Una morena bien sabrosa yo conocí Tomando el sol allá en la playa y yo la vi Enamorando a la morena y yo que le digo Hay una morena como tú, yo necesito Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Con ella me quedo, así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo, no me quedo Una morena bien sabrosa yo conocí Tomando el sol allá en la playa, tomando el sol allá en la playa y yo la vi Con esta cintura, con ella me quedo Lero, lero Con ella me quedo Con ella me quedo Con ella me quedo Así es que me gusta, así es que me gusta Así es que la quiero, así es que la quiero Con esa cintura, con esa cintura Con ella me quedo, así es que me gusta Así es que la quiero, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Yo me quedo Con todo respeto Baila con mi mera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con mi mera Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave 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 Gracias.